Gol, 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 gol ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos para presentarles el super debate del programa diferente a todos en radio y televisión En radio este debate es de 3 horas 12 del día, 3 de la tarde, lunes a viernes En los 10.20 del AM de Emisora Claridad Los domingos en vivo y en directo aquí por Teleantioquia y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín a través de emisora Claridad. Bueno, jornada de fútbol, venimos de un clásico donde Nacional derrotó dos goles por cero al independiente Medellín. Nacional dos, Medellín cero, ya vamos a hablar del clásico. Envigado ganó de visitante el viernes cuatro goles a dos al equipo de Jaguares. Leones cayó en condición de local frente a la Once Caldas de Manizales, un gol por cero y Río Negro acaba de empatar con Santa Fe cero a cero en el Campín de Bogotá. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Joana, buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Le cuento que tenemos noticias desde Alemania porque hoy el defensa de nuestra selección colombiana James Rodríguez se consagró en la Bundesliga con el partido que se disputó entre Bayern Múnich y Augsburgo con un resultado 4 a 1. Bueno, pues ya el colombiano suma 19 títulos en el exterior y 18 en su historia como futbolista. Pero supera entonces a Iván Ramiro Córdoba que se quedó con 18 títulos y este lo consagra también como uno de los futbolistas y defensas mejores en el mundo. Eso en Alemania. Y en España, pues ya el equipo de Barcelona hizo la convocatoria de su próximo partido contra Roma en la Liga de Campeones y pues Jerry Mina está convocado dentro de la nómina de los 21 jugadores. Muy bien, esperamos esta semana entonces a Jerry Mina. Y le cuento una cosa del Mundial que acaba de salir y es que resulta que el equipo de Japón, que es rival de nuestra selección Colombia en el Mundial, pues acaban de despedir a su director técnico. En este momento en Japón son más o menos las 11 de la mañana del día lunes y esperan que para la tarde ya la federación se pronuncie frente a este evento. Bueno, muy bien, este técnico de Colombia tiene una arepa inmensa. Ya le sacaron el técnico a Japón. Así es. Bueno. Y tenemos premios. A ver, y tenemos premios esta noche. Entre los que llamen, entre los que llamen esta noche a nuestra línea van a participar de los premios. Así que desde ya usted puede comenzar a marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla. Son el 232-4604 o el 018-051-5015. Esta línea es una línea gratuita para usted que se puede encontrar fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. La invitación es para que comiencen a marcar ya porque estaremos sorteando unos espectaculares tenis Converse que nos regala Fusión Tiendas. Además allí puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. A las personas que se comunican a nuestras líneas telefónicas también estaremos sorteando este hermoso balón y esta gorra de Wplay.co porque ahora es fácil, entretenido de jugar y acertar. Te invitamos a que ingreses ya y te registres y ganes con Wplay.co slash registro slash rafagol. Bueno, entonces no olviden que hay que marcar nuestra línea y escribirse ahí en Wplay.co. Bueno, tengo camisetas, estén llamando. Bueno, me acaban de traer la camiseta del Bolívar de la Paz. El otro domingo lo vamos a mostrar, pero ya pueden escribir la camiseta del Bolívar de la Paz. Gracias a nuestro presidente del nacional, ¿cómo es que llaman? Juan David Pérez. Juan David Pérez, gracias presidente, nos dejó la camiseta para sortearla entre los oyentes, la del Bolívar de la Paz. El domingo así la vamos a estar mostrando. Pero por ahora escriben, me quiero ganar la camiseta del Atlético Nacional y entre los que escriben se gana esta camiseta. La camiseta del equipo Atlético Nacional, el superdebate.com. Tenemos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, escriban, escriban, el superdebate.com. Y tenemos la camiseta de Leones, para que escriban. Además la de Leones, de Leones Fútbol Club, esta camiseta que estaremos entregando entre las personas que escriban. Además de la camiseta de una vez la cachucha del equipo o la gorra del equipo de Leones. Y ya tenemos también la del Bolívar de la Paz. Ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Vamos a hablar del clásico Nacional 2 medellincero a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia es un hotel cinco estrella. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía. ¡Qué vitrinas! Las vitrinas mundialistas son estas. En el Centro Comercial Metrovuelco Local 107 y el PBX 448-2388. ¡Me encantan esas vitrinas! Ese lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, y también en el super debate estamos... A nombre de Global Sport, líder en el mercado deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en los estadios de Colombia es Global Sport. Y estamos también con Supertiendas Olímpica, definitivamente. Porque en Supertiendas Olímpica en Medellín, una marca 100% colombiana comprometida con brindarle a su familia acá siempre los mejores precios. Supertiendas Olímpica. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movilícese tranquilo. Mayores informes en el 481-3030. Voy derecho. Estamos en el super debate, ahora sí. Asistimos a uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos. Un partido lleno de emociones. Fue un partido de ascensor, sube y baja. Nacional, Medellín, figura los arqueros, Monetti, figura David González, los palos. Fue una gran, gran actuación de los 22 jugadores que se brindaron hoy en el terreno del juego. Y fue un clásico emotivo. Si lo hubiera ganado Medellín, listo. Lo ganó Nacional, listo. Pero también se hubieran empatado, listo. Creo que hemos asistido a uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos. Se jugaron los 90 minutos a plenitud y la gente quedó satisfecha. Don Luciano González, buenas noches. Usted tiene el sabor del clásico. Señor director, muy amable. Buenas noches para todas y para todos. Muchachos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, un agradecimiento inmenso a los muchachos y el cuerpo técnico y en general a la Junta Directiva de Atlético Nacional. Ahora, resulta que yo envejezco un año más. Mañana estoy envejeciendo un año más. Porque... ¡Feliz cumpleaños! Uno después... ¡Feliz cumpleaños! ¡Mañana! ¡Mubleaños! ¡Ya está pidiendo regalos! ¡Es mañana! ¡Ya está pidiendo regalos desde hoy! ¿Usted cumple cuántos añitos? ¿20? ¿15? Es que uno después de los 30 años ya... Ya lo padece. Ya no cumpleaños. Ya está acercándose más al ocaso de la vida. ¿Su mejor cumpleaños es el de hoy? Pero resulta que hoy he recibido el mejor regalo que me pudieran dar en este cumpleaños. Me lo ha dado la gente de Atlético Nacional con una gran presentación. Y sabe mejor la victoria, señor Osorio, porque si hubiera sido a la inversa usted estuviera aquí organizando fiestas y pachangas. Carro de bomberos. Carro de bomberos. Sabe mejor la victoria porque se le ganó a un rival digno, exigente, que también lo dejó todo en la cancha. Aún entendiendo que el estadio era absolutamente verde. O absolutamente verde, ¿no? No, era verde. 90% verde. Entonces, dígame. Espera un momentico, tengo la pregunta de Rafael Pensando en Grande y al señor Lavo que nos diga, porque él va a monitorear el chat y va a interactuar con todos los internautas, porque él recibe las preguntas. Y luego, ahora sí vamos con el cumpleaños de Don Luciano y el triunfo de Atlético Nacional. Claro, y apagarle la velita a Don Luciano. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes, los internautas. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-bajolinares. También en el Facebook es rafagol al aire. En estas dos herramientas de la tecnología pueden responder la pregunta de Pensando en Grande. En la actualidad, ¿cuáles son los goleadores de Nacional y Medellín de este campeonato? ¿Y cuántos llevan pista? Cada uno de ellos lleva de a seis goles. Ahí está la pregunta de Pensando en Grande con el gran equipo de Rafa Golinares. Antes de hablar del Clásico, sí quiero darle mérito a la alcaldía de Medellín, al Inder, por todo lo que se ha hecho en torno a que vuelvan los hinchas de corazón locales y visitantes a los Clásicos. Hoy hubo cero violencia, cero agresiones, cero muertes, cero ingresos de hinchas a la cancha, porque el Clásico no durmió durante 24 horas en la cancha Marte número uno. Se jugaron partidos entre miembros de las barras, aficionados en general, periodistas, jugadores directivos, funcionarios, muy bien por la administración municipal. Y el Clásico es cierto, con grandes emociones ganó Atlético Nacional. Yo diría que la diferencia es que Nacional tuvo la efectividad que no tuvo Medellín, tuvo un excelente arquero como Monetti. David González también tapó muchas, pero Monetti tuvo que ver mucho también en la victoria de este Atlético Nacional. Ganó con arrestos futbolísticos el equipo verde y tengo dos preguntas. Señor técnico de Nacional, ¿por qué sacó a Daero y Magneli durante el partido, si se supone que eran los más descansados, no viajaron a territorio boliviano para estar en el partido del día de hoy, y estaba jugando bien? Y de Independiente Medellín, señor Escalvo, ¿por qué sacó a Jairo Moreno? Cuando sacó a Jairo Moreno, se le había prendido la lamparita, estaba jugando mejor en el segundo tiempo. Me llama la atención. Señoras y señores, aquí hay alegría. Es el súper debate con don Luciano González, que está cumpliendo 70 años, no de estar en radio, 70 años en general. Luciano está muy sardino todavía. Bueno, voy a terminar mi intervención. Es que lo lindo de esta victoria es que se le ganó a un rival que no nos escondió nada, que lo entregó todo en la cancha. Y ojo que el clásico comenzó a vivirse desde el domingo pasado. Ahora, muchachos de Medellín están que se mueren por jugar el clásico ya. ¿Quién es esa voz, hombre? Tanto que me dio una tembladera que me costó la expulsión del set, porque yo me puse a temblar ahí mismo con semejante amenaza. Y toda la semana, y toda la semana, el mismo cuento. Que nos iban a meter no sé cuántos goles, que la papa y la yuca, que yo no sé qué. Y bueno, a mí no lo puedo negar. Yo no soy un patriota, ni soy un héroe. El clásico lo tomo siempre con temor. Con temor reverencial. Porque yo respeto al rival. Yo respeto al rival. Contrario a los otros, que lo iban ir respetando constantemente. Que no le den a Nacional absolutamente nada bueno. Que lo quieren minimizar. Y mientras más se desgaste minimizando, más grande será Nacional. Muchas gracias, muchachos del Nacional. A ustedes, compañeros, los eximos de la torta, de los bolígrafos, no me den nada. Porque ya hoy recibí el máximo regalo. En un partido extraordinario. Con un rival que se paró en la cancha. Nos dio cara. Pero al final claudicó en su esfuerzo. Nos tocó la victoria hoy en uno de los clásicos más emocionantes de los últimos tiempos. Yo diría que de los últimos tres años. Y yo, es que había hoy un montón de motivos para el tembleque, ¿no? Tienen 30 fechas de invicto. Se las vamos a quitar. Bueno, listo. No nos la quitaron. Hoy igualamos nuestra marca, nuestro récord de invictos en las canchas colombianas. Gracias, muchachos del Nacional. Qué gran presentación hizo el Atlético Nacional. Tan buena como la que hizo esta semana en La Paz Bolivia. Que solo por un pequeño error no trajo el objetivo del puntico que se había buscado en el escenario más difícil de jugar a fútbol que existe en el universo. Pero igual, seguimos ahí. Seguimos ahí. No sé cuántos puntos tiene. No sé si está de décimo o de colero. No sé. Pero seguimos ahí. Y lo mejor es que hoy le hayamos ganado el clásico al Medellín. No hay fiestas. No hay jolgorios. No hay cabalgatas. No hay músicos en la calle. Y Osorio montado en el carro de bomberos, boleando la manito en señal de victoria. No, 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 no. Nacional sabe qué es ganar. Nacional sabe cómo se gana. Nacional está acostumbrado a ganar. No me van a decir que fue una sorpresa, pues, que hoy le ganará Nacional a Medellín. ¿Qué, qué sorpresa? Que están sorprendidos. No, no, no. Nacional no festeja clásicos, festeja partidos. Pero si hoy me querían hacer este obsequio a este pobre negrito de la causa verde, bienvenido sea el regalo que me han dado muchachos de la Suma. Bueno, señor González, ya la gente sabe el mensaje subliminal, lapiceros, tortas. Es un mensaje subliminal, tortas y todo esto. Y compañero, el hombre que está cumpliendo años, hoy ha recibido el mejor regalo. Gustavo Osorio perdió el clásico. Y le tengo una pregunta. A mí me da la impresión que Rescalvo no sabe leer los partidos. De homilética de fútbol, pocón, pocón. A ver, señor Osorio. Buenas noches para todos. Le doy gracias a Dios por todo. Y usted tiene razón. Rescalvo, mire, mire. Mientras el señor Almirón trabajó de cara a dos partidos, los mejores técnicos son aquellos que, de acuerdo a la programación que tengan, planifican dos o tres partidos a la vez. Iba a La Paz, llevó un equipo. Pensó en el clásico. Dejó aquí varios jugadores, entre ellos dos claves. Dairo Moreno, goleador, y el señor Magneli Torres. Ya planificando el partido clásico. El señor Rescalvo tiene toda la semana y planifica más las cosas. ¿Por qué? La nómina del Medellín, salvo que es tan chico, no pudo, no se pudo recuperar, y el médico dijo que tenía una virosis severa, listo. La nómina me parece que no está mal escogida, la de Independiente Medellín, en términos generales. Pero, pero sí me parece que ya en la cancha, ya en la cancha, a él le falta saber de estrategia. Porque, ¿cómo es posible que en el momento en que Jairo Moreno está inspirado, está enchufado, está metido en el partido por encima de todos, y ya había exigido al arquero Monetti, con una jugada clara de gol, e hizo lo que tenía que hacer el señor Jairo, apuntarle a la cabeza al arquero. Y Monetti la salvó, en una jugada impresionante, en una salvada impresionante, la saca Monetti. Avisaba Jairo Moreno, pero ¿cuándo? También, cuando jugó por la punta izquierda, porque se había metido a Rodin Quiñones. Yo no entiendo a veces los técnicos, los técnicos. Si un jugador, Jairo Moreno, va por la derecha, siendo zurdo, y engancha bien para la pierna izquierda, listo, déjelo ahí. Pero, el señor Jairo Moreno, le quedaba la cancha al revés. Y si no da resultado por allí, ahora, él ha hecho goles por allí, listo. Pero, hermano, ya estaba desgastado, no le salían las cosas por allí. Lo pone por la punta izquierda, y por allí fue clave el señor Jairo Moreno. No, pero porque había entrado Rodin Quiñones. Yo desde el primer tiempo decía, pone a Jairo a la izquierda, ponelo a ver, porque ya Jairo Moreno se estaba nublando desde el primer tiempo. Reaccionó en el segundo tiempo. Pero voy a esto. Cuando el partido comienza, nosotros tenemos tres opciones claras de gol. Tres opciones claras de gol. Que no la metimos es otra cosa. Ya no voy a hablar con el diario del lunes, pero jugada de Cano, solo, mano a mano, y no estaba en fuera del lugar. Segunda, la de Caicedo exige a Monetti. Monetti da rebote. Y el rebote no lo toma nadie del Medellín. Y el señor Enríquez va contra la pelota y la estrella en el palo es casi autogol. Esa pelota... El casi del fútbol no cuenta. Normalmente la pelota es autogol. Los casi no cuenta. Nadie del Medellín tampoco la acompañó. Y vamos a la tercera. Monetti caminando y el señor Cataño, en la única que tuvo, le pega mordido a la pelota. Tres opciones claras de gol. Para terminar el partido, 3-1 en el primer tiempo. Porque en el segundo... Pero es que eso no es casi. Porque en el segundo solamente recuerdo la jugada de Jairo. No, es la ineficacia, es la ineficacia de un equipo que en el primer tiempo atacó y tuvo posibilidades de gol. Porque diferente es donde uno diga, no, es que nunca atacamos. Nos defendimos, le tuvimos miedo al rival. Porque yo recuerdo clásicos como este. Recuerdo clásicos como este. Juan José Peláez a punta de táctica sacó un cero en el último clásico pasado. Pero para mí el mejor clásico fue el 4-3. Acepto lo que ustedes comenten, opiniones. Pero para mí el mejor clásico, 4-3. Es el que ganó Independiente Medellín hace un año que le quitamos 19 fechas de invicto a Atlético Nacional. Eso sí, parto de decir que felicito primero a Almirón porque es una estratega. Lo que le falta a Rescalvo. Segundo, segundo, Nacional ganó bien. Nacional ganó bien. ¿Por qué? Porque tuvo eficacia. Porque metió las opciones de gol que tuvo. Pero nosotros, un desastre en defensa. Rescalvo a trabajar, por favor. Porque viene un partido dentro de más de, como sé, 80, 90 horas. Frente a Sol de América en Paraguay. Y no me vas a decir, Rescalvo, que vas a trabajar como trabajaste en este partido la defensa. La defensa se jugaba al ataque y era un horror. Nadie regresaba. En una jugada, recuerdo que tuvo que regresar. Recorriendo 100 metros, el señor Caicedo para hacer un movimiento de retardación. Al menos que no nos metieran más goles los verdes, hombre. Es increíble. Así que, Rescalvo, yo veo mal la cosa para esta Copa Sudamericana. ¿Cómo? Innoble de parte suya totalmente. Ignorar a Nacional que es el ganador y dedicarse a lloriquear porque la pelota del Medellín no entró. Ese falta de nobleza. O sea, usted no puede ignorar que Nacional fue un gran equipo en la cancha. No lo puede ignorar, pero se dedica a hablar de Rescalvo. La pelota no entró. Partí. Bueno, no. Partí de decir. Dijiste dos líneas de Nacional. Estabas chateando, estabas chateando. Sí, estaba chateando. Partí de decir. Estaba chateando. Partí de decir que Nacional nos ganó bien por la falta de eficacia nuestra. Pero que si hubiéramos tenido la eficacia, primer tiempo hubiera sido otra cosa. En cambio, yo sí me atrevo a decir una cosa. Cualquiera de los dos que hubiera ganado era justo. Por fortuna nos tocó a nosotros, es justo. Pero el señor se dedica. Que ya ha ido con la pierna yo no sé qué. Que yo no sé quién le estrelló contra el palo. Pero ¿qué hacemos? A esta hora hay una realidad que nadie puede refutar. Nacional 2, Medellín 0. Hasta ahí. Ya los demás son disculpas. Y disculpas. Y disculpas. Y rescalba el toco. La gente que tiene, no tiene más. ¿Por qué? No tiene más. Pero yo lo que quiero ratificar en mi concepto es que, hombre, hoy esperaba más del Medellín por una razón. Teníamos goleadores. Cano 6 goles. Caicedo 4 entre los dos. 10 goles. Más Castro. Más otros 2 o 3 goles de Castro. Y resulta que hoy no la metemos. Oiga, si en otros partidos, Rafa, en otros partidos con menos, hemos sacado mejores resultados. Mire, un partido que ganamos con el Galáctico en agosto. 1-0 se ganó con un tiro libre de él. Y hoy nada. Y hoy no podemos. Cuando dirijo a Medellín, Harry Potter y el Galáctico estaban en la cancha. ¿Y de qué sirvió todo eso? Pues para ganar. ¿Y de qué sirvió todo eso? Ganamos un clásico como así. El que estás festejando hoy, nosotros lo ganamos en el 4-3. Y en agosto ganamos 1-0 con el gol del Galáctico. Lo mismo que estás celebrando hoy. Yo no estoy festejando. Porque en otros partidos, nosotros llevamos 3 clásicos que no perdíamos. Sí, sí. 3 clásicos que no perdíamos. No he estado olvidando la historia. Pero en el total, en el total, en la historia de los clásicos, hemos ganado mucho más que ustedes. Bueno, listo. En la historia de los clásicos. Sí, hombre, pero para nosotros, para nosotros, para nosotros, empatarlos a ustedes en clásicos, tenemos que ganarlos. Y ya hemos ganado algunos. A todas las horas, hoy sí te sirve la historia. Hoy sí te sirve la historia. Siempre me ha servido la historia. Pero resulta que en la historia de clásicos, Nacional tiene mucho más que el Medellín a favor. En la historia de clásicos. Bueno, seguimos presentando este caballero. En la mesa de la polémica de debate, le damos la bienvenida a Juan Diego. Por la roja. A ver, Juan Diego. Va por la roja. Yo le pregunto sobre el técnico Almirón. La pregunta de la O me suena, me suena, me suena. Y es por qué Verdadol Almirón sacó, saca del partido a los jugadores que se quedaron descansando, que no fueron a Bolivia, que no tenían kilometraje. Entonces, ya me está cuestionando mucho si es que el señor Almirón tiene algo en contra de McNelly y tiene algo en contra de Dairo Moreno. Qué horror esa apreciación. Él te ganó el clásico. Qué horror esa apreciación. La pregunta que no se atreve a hacer González la hace, director. No, 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 no. Dejen ver que no le vas a cantar. Pero qué horror de pregunta esa. En medio de una victoria, decir por qué sacó y por qué cambió. No, no, no hay interés. Porque todos nos aterramos de eso. No hay interés. Todos nos aterramos de eso. No, yo no me aterré. Que lleven a Aldo, que lleven a Aldo a Bolivia. Qué horror el puchito de esos. Y a McNelly que tiene 33, lo deja acá. Qué horror. Y hoy juega todo el partido a Aldo. Pero no ganó el partido. Sí, ganó el partido. Yo tengo un reparo, por ejemplo. Yo tengo un reparo, por ejemplo. Juan Diego, bienvenido. Buenas noches, Rafa Gómez. Saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, yo tengo una explicación. Después de encontrarse por el lado técnico, táctico, lo veríamos. O físico, o atletico, o atletico. No le encuentro otra respuesta al tema. Porque uno después de ver a un nacional que viene de la altura, un jugador de 39 años, como es Aldo Leado Ramírez, y hace lo que hace. Porque fue un jugador muy influyente. Participó mucho del juego. Y con el planteamiento que hace el técnico hoy. Tiene dos centrales. Ambos son zurdos. No tenía problemas con central por derecha, como el caso de la lesión que tiene Carlos Cuesta. La lesión que tiene Felipe Aguilar. Entonces, le correspondió al técnico plantear un esquema netamente de ubicar los jugadores en el punto donde era. Si ubico a Bragueri como central por derecha, me puede encontrar problemas para la referencia por ese sector. ¿Qué hizo? Vamos a hacer línea de tres. Entonces, pongo a Enrique de central, pongo a Bragueri recostado hacia la izquierda, y pongo a Bocanegra por derecha, que lo ha hecho en esa posición y ha trabajado bien. Y le salió el trabajo. Suelto a Delgado y suelto a Elibelton Palacio para buscar siempre la banda por ese sector, ser más fuertes. Y ahí venía el trabajo de Aldo Leado y de Magneli Torres de asociarse a esa salida de esos laterales y poder atacar a este Medellín. Entonces, mire que de pronto Delgado, la salida de Delgado viene de una lesión, viene de pronto no tenía un buen ritmo de trabajo, no era oneroso el esquema con Delgado, pero entonces era un partido para un rápido como era Mafla. Por eso ingresa Mafla y vemos a un Mafla más participativo del juego. De ahí busca Medellín algo, ¿cierto? No, le fue mejor a Delgado, hombre. Le fue mucho mejor a Delgado. No, a Delgado le fue mejor a Mafla. ¿Cómo? Le fue mejor a Mafla. La mejor intervención en el partido de David González fue un remate del Gal, hombre. Él no es tan fuerte en ataque, es un jugador más de marca, es un jugador más de salir de atrás. Pero salió bien al ataque. Pero este jugador, el sistema no le fue tan oneroso para que él fuera influyente. Por eso la entrada de Mafla. Sí, que pronto era para darle campo a Castellani, que para no tener a los cuatro extranjeros en la cancha. Agenceró el segundo gol. Puede ser, puede ser. Pero el tema redunda es en la ubicación de los volantes externos que fueron el Ibelton y el caso de este Delgado. Los tres en el fondo. Eso no les plava a Medellín. Y donde Medellín debía haber utilizado los hombres de banda, haber jugado con hombres de banda a banda, soltó fueros laterales. Los hombres de banda. Encontró posibilidades. Los del clan del golf hoy. Encontró posibilidades. Ojo, Gustavo, que la influencia del Medellín en el primer tiempo la logró. Los hombres de banda, venga pues. La logró porque quedaba la banda muy suelta, muy libre, con la salida de estos jugadores. ¿Cuál banda, hombre? Entonces, mire que salió el Ibelton. La banda marcial. La banda marcial. La banda borracha. El Acio tuvo posibilidades por su sector. Lo tuvo también Mosquera, que sin ser un jugador tampoco muy destacado, ahí tuvo su trabajo y por eso Medellín encontró con Ricaurte, con Jairo Moreno, con el mismo Cataño, tuvo la opción de elaborar fútbol interior. Fútbol interior que presionó a Nacional por la zona que estaba utilizando con los tres en el fondo. Así que fue, de todas formas, en términos generales, un clásico que le agradó. El hincha que estuvo en el estadio disfrutó de un buen partido. Quienes lo vieron por televisión disfrutaron de un buen clásico donde Nacional fue más efectivo en el arco y ganó por dos goles por cero. Gracias, Juan Diablo. Fue gusto y gusto a la victoria. En la mesa del debate, de la polémica, vamos a saludar al Gitano. Gitano, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, señor. Nosotros hicimos la transmisión del partido Nacional frente a Bolívar de la Paz esta semana. Cuando terminó el partido, el señor Luciano González hizo una pregunta que la voy a trasladar a usted ahora, para que no se vaya a molestar. Él dijo... Tiene un minuto, Gitano, pero el programa se acabó. Espero que el señor Almirón no le vaya a cobrar a Reinaldo Lenín. Eso iba a decir. Que no le vaya a cobrar a Reinaldo Lenín y que lo ponga a jugar el clásico. Que no le vaya a cobrar. Y hoy el señor Almirón me parece que ha dejado una factura de cobro y le cobró a Reinaldo Lenín y no lo puso. Porque Reinaldo Lenín fue el mejor jugador. Según el testimonio de la Paz, le hago una pregunta. Es un villano que gana el clásico. Buenas noches, queridos amigos. Es un placer saludarlos. Porque ganó. Un abrazo en tu corazón. En torno a su pregunta, me parece que sí, el señor Almirón está pasando factura de cobro. Sin embargo, se me atrevo a decir que es muy atrevido creer que un técnico que tiene una buena disposición de ganar un partido haga cambios innecesarios. Un cambio en el terreno de juego o en la alineación se hace cuando encontramos que hay problemas físicos, por decir alguna cosa, en el jugador que está en el terreno de juego o simple y llanamente porque la exigencia futbolística no lo requiere como tal. Entonces podemos pensar esto. Sin embargo, muchos de los hinchas, muchos de la gente creen que los cambios se hacen simple y llanamente a interés o a maño del técnico. Yo dudo mucho de que un técnico haga cambios de manera innecesaria. ¿Quién va a consultar a un brano y que me va a consultar a un periodista? Para él se le antojó. Mire, voy a hablar un poquito del partido de hoy. Yo quiero creer que empezamos cinco minutos del encuentro en los cuales el Deportivo Independiente veía Atlético Nacional hacen un tanteo en el mediocampo en el cual ustedes pudieron ver, se manejaba el sistema táctico como explorando técnicamente y tácticamente qué pasaba realmente o qué podía suceder en el terreno de juego. Luego esos cinco minutos se empiezan a jugar, se empiezan a ilvanar jugadas de los equipos. Un arranque de Atlético Nacional por la punta derecha entraba allá y se empezó a mover el clásico que fue un partido clásico. En lo de hoy fue un muy buen partido de lado y lado de los contendores. Me parece ingrato negarle al Deportivo Independiente de Medellín lo que mostró en el terreno de juego. Igualmente Atlético Nacional, digo, ilvanaron los muchachos técnica y tácticamente hasta que se fueron dando las puntadas y estas puntadas llevaron a Atlético Nacional al cierre de ellas con los goles que hicieron. Se llega a la conclusión de que esa conjunción futbolística que mostró en el terreno de juego le dio mejor resultado que lo que hizo el Deportivo Independiente de Medellín. Pero no hay reproches, el clásico se ganó bien, el Medellín hizo un buen partido, al igual que Atlético Nacional ganó el que, reitero, cerró con la mejor aguja las puntadas que se venían dando. Ese es el fútbol, mis queridos amigos. Perdóneme, señor director, tengo por aquí un gran amigo. Me encontré con el doctor Maricio Tobón Franco hoy saliendo del estadio Servía de Edecán. Servía de Edecán, doña Margarita Agudelo de Balbín, 84 años tiene esta dama. Y Mauricio le estaba acompañando en el estadio, hincha de Atlético Nacional. Y me pedía el favor de que saludáramos a doña Margarita porque está de cumpleaños hoy. Yo quiero que le demos un aplauso. Me acompañan a doña Margarita Agudelo de Balbín, 84 años en el estadio en el día de hoy. Esto es imperdonable, hombre. Yo sí tengo que objetar al mirón lo de Lenis, porque yo no exijo, yo solamente le pedí el favor que no fuera a sacar al muchacho del partido de hoy, pero si gana el Clásico. ¿Qué carajo le voy a decir si el tipo gana el Clásico? Ahí está el detalle. Pero vea el detalle pues, que por qué saca a Magneli, que ganó el Clásico. Lo demás son carretas. No importa que haga el Clásico, técnicos perfectos no hay. ¡Ah, ya ha ganado el Clásico! Un técnico puede ganar un Clásico de Arama, lo puede ganar en el último minuto, lo puede ganar de cualquier forma o así. Ojo a una cosa, les quiero recordar, ahora que los tiene tan ardido que haya salido Magneli Dayro, que él gana el Clásico con la presencia de Vladimir Hernández. El que cierra el Clásico es Vladimir Hernández. Pero no hablamos del Quintros, sino de los que sacó el Clásico de Arama. ¡Es increíble! Pero mire, si vamos a ser claros, el señor Vladimir Hernández tenía que ser titular en este partido porque en La Paz jugó 10 minutos. ¿Qué a veces los técnicos son muy tercos? ¡Es increíble! Los técnicos son muy tercos. ¡Es increíble! Y una palabra que no es mierda, Aguilar. Para denostar del triunfo de Nacional, hay que decir que Almirón estuvo equivocado todo el partido. Bueno, ¡qué horror! ¡Es increíble! Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Algunos hasta se perdieron hoy de aquí. Yo dije, ganó bien Nacional, tengo reparos, tengo preguntas. Y tengo preguntas por lo de Almirón, así como no me cuadra la manera como lee los partidos el técnico. Exactamente. Así que, tranquilo, Luciano, Nacional ganó muy bien. Muy bien. ¿Y quién lo dirigió a Almirón? Y quiere que le diga unos a... A mí me encantan los partidos cuando... ¿Quién lo dirigió a Nacional a Almirón? 3-3-4-4-5-4. Obvio goles y Medellín tuvo opciones. Que no las metió, es problema de Medellín. Almirón es el técnico ganador con todos sus errores. Sí. Es el técnico ganador con todos sus errores. Pero hay que recordarle al señor Almirón que sí anda con facturero en la mano. ¿Qué hacemos, pues? Y que anda también con cositas y ya con lo de Manuel. Ah, ya va a criticar a Almirón. El pelo, mire que no se... No, no cambia. Así empezaron con ello. Mañana, o sea, así empezaron papel mamá. Siempre para quitarle... Es que hoy, si fuéramos justos, aquí nadie tendría que entrar a hablar sino de las bondades que expuso la cancha. Y mañana calificamos al técnico y se va a dar cuenta que va a sacar nueve puntos. Ahí está. Del buen trabajo que hizo. Mañana calificamos uno a uno los jugadores de Nacional de Medellín en el programa entre 12 del día y 3 del tarde. No se lo pierdan. Esta pausa y regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Telia Antioquia, TV en Grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa. Ingresa Wplay.com Wplay.com Autoriza Coljuegos Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Soy digital. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Soy la Antioquiañita. Vengo de donde al que no tiene le guarda. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La Antioquiañita. El nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya. Donde lo más importante es usted. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, retornamos al Superdebate de los temas polémicos del día. Al final del juego le entregamos el reconocimiento y los premios hoy a Fernando Monetti, el arquero de Atlético Nacional. Así habló al final del juego con Don Elkin. ¡Lamor! Figura de la cancha Fusion Tienda, Fernando Monetti. Y en torno a la paz, la convivencia del fútbol en mi tierra, Antioquia. Una hincha de Independiente Medellín le va a entregar los premios a Don Fernando Monetti. Señor, felicitaciones, tapó mucho. Bueno, muchas gracias. Contento, contento por el resultado y por haber ganado el Clásico. Le entregamos, señor, estos Converseol Star. ¿Usted qué talla es hombre? Diez. Diez. Si no le da la talla, Centro Comercial Unicentro tranquilamente los puede cambiar. ¿Usted ya conoce la ciudad? Creo que está muy contento aquí, ¿o me equivoco? Sí, sí, muy linda la ciudad. Todavía no tuve tiempo para conocer, pero ya vamos teniendo. Bueno, ¿qué piensa de lo que vivió el entorno del Clásico? Es algo muy lindo, algo en el cual hay que disfrutar. Hay que, obviamente, más allá del resultado, que es una alegría enorme, jugar con ese marco. Es algo que un jugador siempre espera de chico y, bueno, la verdad que es muy lindo y también agradecido para la hinchada por el apoyo constante. ¿Ese marco se le asemeja a qué partió en Argentina? ¿Hay mucho clásico? Me tocó, tuve la oportunidad en el Clásico de La Plata y, bueno, de poder jugar con tanta cantidad de público. Así que, también, contra ese equipo grande, tanto River como en la cancha de Boca y jugar una final en la cancha de River contra San Lorenzo. Así que, es muy lindo. Son momentos que hay que disfrutar porque no se ha muy seguido. Fernando, ¿cuál fue la jugada más difícil del partido para usted? Teniendo en cuenta que cuando iba 1-0, usted fue salvador de Nacional y después el Verdolaga no está el segundo. Sí, creo que en todo momento el equipo intentó contrarrestar lo que podía presentar el DIM. Sabíamos que quizá la jugada del primer tiempo de Caicedo, ellos entraban bien con su lateral derecho y, bueno, se dio esa jugada y por suerte la pude sacar. Grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo. ¿Dónde lo va a poner? ¿En la mesita de noche? ¿En el televisor? ¿En el comedor para que todo el mundo lo vea? Ahí, ahí, seguramente. En algún lugar le vamos a encontrar para poder valorarle y tenerlo presente siempre. Le tengo otro regalo, pero no se lo puede llevar para la casa. Bueno. El beso de la modelo. Mire, convivencia. Roja y verdolaga. ¿Qué piensa que una hincha de Medellín le entregue el regalo? Bueno, muchas gracias. Hace muy bien al fútbol. El colombiano habla muy bien y, bueno, esperemos que todos sigan en paz. ¿Y usted qué piensa que se lo entregó a Fernando? No, se lo merece. ¿Sí? Sí. Señoras y señores, paz en los estadios. Antioquia, mi tierra, tiene las mejores aficiones de este país. Aquí está la figura de la cancha fusión, tienda grabados artísticos. Bueno, bien, por Monetti y gracias a nuestro alcalde, el doctor Federico Gutiérrez. Hoy estamos viviendo este festín del fútbol, la fiesta del fútbol en paz, donde va la familia y nos gozamos muchísimo. Bueno, y la invitación es para que no se pierda nuestra transmisión especial este próximo jueves, que inicia a las seis de la tarde, por la emisora Claridad de los 10.20 AM, porque estaremos transmitiendo el partido Medellín-Sol y América, que se disputará en Paraguay de la Copa Suramericana. Así que no se lo pierdan. Y a ver, de todas maneras, lo de Monetti me parece muy bien, Luciano. Excelente, es que los arqueros están para responder cuando hay que responder, y él respondió. Excelente, lo ponemos muy bien merecido. Es que Nacional hoy, buscarle presa mala, como no la encuentran en la cancha, la buscan por fuera, en el banco técnico. Hoy Nacional, todo el mundo respondió y Monetti fue de los mejores en el cuadro verde de la montaña. Yo sí le tengo una presa mala. Primero voy a hablar bien de Monetti, porque tuvo una tajada impresionante, impresionante, frente al señor Jairo Moreno. Ahogó el grito de gol, eso era gol. Normalmente eso es gol. Bueno, y la presa mala sí es Braguieri. Braguieri jugó de gratis, hermano. Para mí tenía que haber sido expulsado. Así de sencillo. Acepta que perdiste el clásico. No busques tantas monerías que no las vas a encontrar. Estás quedando en ridículo ante la audiencia que lo arbitraje. Perdiste el clásico en francadín. Aceptalo, hermano mío. Aceptalo. En ridículo estás quedando vos defendiendo, defendiendo, defendiendo al técnico que porque ganó. Muchas veces ha descalificado técnicos con victorias. Así que no me vengas con cuentos. Y te puedo hacer un recordel y mañana en radio que tengamos más tiempo. El mismo cuento de siempre. El modus, oigan las palabras de este man, él no sale de unos lugares comunes. El modus operandi, jugadorcito de ponifútbol. Hermanos, y acaba de ganar un partido vibrante, emocionante, inolvidable, buscándole peros. Pero déjeme que los demás también hablan. El clásico, Rafa, gol tuvo, se prestaba para que los goleros salieran como figuras. Porque también hay que darle un punto alto a David González. Total y absoluto de acuerdo. También tuvo atajadones que evitaron que el marcador fuese más amplio a favor del equipo Atlético Nacional. Totalmente de acuerdo, mi querido Gordo. Yo creo que en muchas oportunidades, y de pronto soy reiterativo en esto, la hinchada del Medellín está siendo un poco injusta con el señorito González. Ese muchacho hace lo mejor posible bajo los tres palos del equipo. Simple y llanamente, y esto es una teoría que yo sostengo, cuando el portero es muy atacado es porque hay problemas en la defensa. Y este muchacho ha venido haciendo unas tapadas que han impresionado a sus fanáticos. No sé por qué todavía siguen ultrajándole y dándole duro como lo están haciendo los últimos días. Bueno, al final del juego también hablamos con el jugador del Medellín, Jairo Moreno. Así habló con Don Elky, la voz. Don Jairo Moreno, jugador de Independiente Medellín. ¿Qué análisis hace del Clásico Nacional 2, Medellín 0? Bueno, que todo, gracias a Dios, bueno. Creo que por ahí el fútbol es de que la meta. Tuvimos mucha opción en el primer tiempo. Creo que fueron las dos más claras. Bueno, no las metimos. Ellos llegaron una vez y nos metieron. Creo que que meta los goles y el fútbol gana. Mérito entonces el arquero de Nacional, Monetti. Sí, sí, creo que hizo un buen trabajo. Creo que estuvo atento a las jugadas que nosotros estuvimos a meter. Y bueno, por ahí tuvo como si fuera la suerte de poder sacarlas. Oiga, es mi apreciación. Usted verá si anota o no algo sobre el tema. Me parece que cuando está jugando mejor el técnico lo saca en el segundo tiempo. No, creo que es decisión del profe, ¿no? Sabemos de aquí que el capitán de ese barco es el profe. Bueno, él tiene siempre la decisión de tomar. Y bueno, lo tomó así. Así que seguir trabajando. Pero estaba cansado. ¿Sentió una molestia o todo bien como diría el pibe? No, no, no. Creo que estaba bien. Me sentí más cómodo. Creo que fue el momento que empezó. ¿El perfil? Sí, no, no, el perfil no. Porque vengo trabajando bien por derecha. Entonces, creo que empecé a dar la confianza. ¿Qué piensa del espectáculo, del entorno, de lo que se vivió en un clásico? Sabemos que los clásicos siempre, ambos equipos quieren ganarlo, ¿no? No creo que hay un equipo joven para no ganar. Y sabemos que siempre es un buen espectáculo. Señor, que Dios lo bendiga. Bendiciones. La vida continúa y vendrán muchos clásicos, muchos partidos. Bendiciones, pues. Muchas gracias. Él es Jairo Moreno, jugador del Deportivo Independiente Medellín. Señoras y señores, este es el Superdebate, primer lugar en sintonía. Felicitaciones. Jairo Moreno también jugó, la gente del Medellín. Bueno, al final del juego también los hinchas de corazón de Nacional y Medellín hablaron del clásico 2-0-0 Medellín. Con Bonelkin, la voz. Señoras y señores, termina el clásico de las pasiones de los compadres. No confundamos nunca pasión con violencia, hubo pasión y paz. Señor, Búfalo. El clásico ha terminado de importancia nacional, porque hoy lo ha ganado Atlético Nacional. ¿De qué dice? Un buen partido. Lo ganamos bien. ¿Qué dice la Poderosa? Un buen partido, bien. ¿Y qué dice la Verdolaca? Estuvimos excelentes. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Antioqueños, ¿usted qué piensa? No, Nacional lo mejor. Gracias. Un equipazo, Nacional sigue siendo el mejor. Dale, dale, Verde, dale. Este es el clásico de la tierra, donde ha ganado Atlético Nacional. Y saludamos los rojos y los verdes. ¿Usted qué dice? Buenas noches. Es un partido en el que Medellín el primer tiempo tuvo para haber ganado 2-0. Perdonamos, ellos llegaron una vez y nos la metieron. ¿Usted qué dice, amiguito? No, que así el Medellín gane o pierda. Yo voy a seguir siempre fiel al medallo. ¿Y usted qué dice, señora? Pues yo digo lo mismo, así, Nacional gane o pierda, soy hincha de Nacional. Además es un clásico de la tierra, todos somos hermanos y no tenemos por qué pelear. Qué maravilla. ¿Usted qué dice, Verdolaca? No, pues le digo, hombre, excelente partido en Medellín, buen contrincante, excelente, buen partido. ¿Usted qué dice? Oh, muy bien el partido, súper bien todo. Vamos, Verde. ¿Usted qué dice? A todo muy bien, todo muy respetuoso, muy bien, me gusta. Dale un abrazo al amigo y al niño, un abrazo entre ellos. Mira, esto se llama Antioquia, carajo. Esto es de la tierra, hasta los extranjeros quieren ser de la tierra, antioqueños. Opinión del clásico. Mi español es muy poco. Hablas en Inglaterra. Oh, muy bien. I love you. Opinión o opinión. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Ay, María. ¿Qué más? El más loco. Sí. Cosa. Partido. En mi vida. En mi vida. Wonderful. That was insane. Ensen. The game was amazing and I love you too. Pero usted sí es de Antioquia, usted no vaya a cañar. Más paisa que el Arepa Armando. Qué clásico, qué clásico tan emocionante. Y lo mejor, clásico en paz. ¿Usted qué dice? Son muy buenos en el partido y en paz, que es lo que todos queremos. Bye, 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 bye. Thank you very much. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Mua! ¡Chao, Bella! Esto es fútbol en paz. Venga pa' acá, venga pa' acá, joven, yo los saludo. ¿Usted qué dice? Armadillo. Hombre, no, no me voy triste porque lo que esperábamos era, primero que todo, un clásico en paz entre hinchas. Yo estaba en el medio de dos verdes, pero eso me tiene con orgullo, ¿cierto? Segundo, esperábamos era que ganara el mejor, el que presentara un buen espectáculo. Lo vimos, lo vimos, no me voy triste. Muy bien, ¿Usted qué dice, señora de Ricitos de Oro? Feliz de compartir con la familia, en paz. ¿Eres tu tío? Sí, él es mi tío. ¿Es como canzoncito a veces? No. Es buena gente, ¿cierto? No, es buena gente, es buena gente y nos gusta el fútbol de familia. ¿Usted qué dice? Quería salir en televisión. Ganó, ganó el mejor y pues estoy contento porque realmente venimos con familia. Abracen al armadillo, abracen al armadillo, hombre, esto es Antioquia. Señoras y señores, terminamos con los mejores, los de la tierra, los hinchas de corazón. Hagan así, por amor a esta Antioquia del alma. ¿Usted el partido qué piensa? Nacional jugó con jerarquía, con ganas. Hoy se tenía que ganar como sea, se ganó. Y eso es lo importante, sumamos de a tres. ¿Y usted qué dice? Que jugamos muy bien, pero nos faltó, que al rojo le faltan huevas. A ver, yo me corro para acá, le presento un amigo. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Santiago. ¿Usted tiene novio? Sí. ¿Y usted tiene novio? Sí. ¿Pero qué? Ah, amigos. Sí. Un abrazo, un abrazo. Un aplauso, muchachos, hombre, esto es la tierra, esto es Antioquia. Chao, los vi. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. Chao, los vi, señoras y señores. Sacamos conclusiones del clásico. Señor Luciano González. No, a mí me llama mucho la atención que estén hablando de las llegadas de Medellín. Pero se están olvidando que por culpa de David González, de quien dije yo, y no necesito quedar bien con él, el pasado viernes, que era el segundo portero de la selección colombiana en Rusia, no necesito quedar bien con él, se están olvidando que si no es por David González, es más de 3 a 0, porque es que son muy, muy cuerdos. La jugada de Jairo, la entregada de Cataño y Monetti figura. Sí, pero la mejor figura del Medellín fue David González, que evitó que la catástrofe fuera mayor. Estoy de acuerdo con lo que dijeron los hinchas del Medellín, vimos el mismo partido, el primer tiempo debió haberse liquidado, haberse liquidado 3-1, Nacional hizo un gol, Medellín debió haber hecho 3, 3-1 el primer tiempo. Sí, la tapada de David González, ¿qué? Estoy de acuerdo con ustedes, hinchas, porque vimos el mismo partido, señores, hinchas del Medellín, vimos el mismo partido, vimos el mismo partido, vimos el mismo partido, vimos el mismo partido, vimos el mismo partido. Lo mejor del clásico, se va, se va, se va. Bueno, lo mejor del clásico fue el partido como tal, porque ambos hicieron por el espectáculo y lo mejor también la gente, el hincha, que salió en hermandad, como se tienen que vivir los clásicos y los partidos de fútbol aquí en Medellín. Yo pienso, aparte de todo lo que futbolísticamente se dio, que el aplauso clásico se lo ganó el alcalde de Medellín y las autoridades de policía y la ciudadanía por su comportamiento ejemplar. Se empieza de nuevo a ver esa conjunción entre los dos colores, rojos y verdes, que realmente nos regalan un poco de más tranquilidad en la cancha y en la ciudad misma. Osorio Noveja, ¿qué tipo tan egoísta dicen los hinchas? Fue un gran rival nacional, pero él dice que no, que no, que no, que no, que no, que debió haber quedado el primer tiempo, que tal vez, hombre, eso dicen los hinchas, pero revisándome, estás chateando, estás chateando, estás chateando, que tal vez, bueno, voy a la pausa comercial, reconoce que les ganamos en placa ahí, los hinchas dijeron eso, estoy de acuerdo con ustedes. Y ya regresamos, permiso. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos, solo originales, a crédito y sin cuota inicial, las mejores marcas y premiamos al jugador de la cancha, Fusion Tienda. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, estamos con vitrina de lujo, 10 años de garantía, exhiba únicamente con lo mejor, las vitrinas mundialistas. Aquí están, en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107, PBX, 448-23-88. Y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol, porque en la Liga Antioqueña de Fútbol estrenan nueva sede, un moderno edificio con amplias instalaciones para la atención de sus usuarios, consultorios médicos con servicios especializados, servicio de ecografía, centro de rehabilitación física y amplio portafolio. Matricule a su hijo en la Escuela de Fútbol de la Liga Antioqueña. Y Supertiendas Olímpica en Medellín, una marca 100% colombiana comprometida con brindarle a su familia siempre precios bajos. Supertiendas Olímpica en Medellín. Ya vuelve el Superdebate, por Telia Antioquia, TV en Grande. Con Ron Medellín todo puede ser, Ron Medellín es un placer, brindame, 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 celebrar con Ron vamos a pasar la piel. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Si haces parte de alguna organización social y comunitaria de la ciudad señorial y deseas conformar los comités zonales de Envigado, la Alcaldía te invita a postularte para esta instancia de participación ciudadana en tu zona. La entrega de documentos se puede realizar hasta el 25 de abril de 2018. Descarga los formularios en www.envigado.gov.co. Es la planeación numeral. Informes en el Departamento Administrativo de Planeación 339-400 extensión 4328. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Antioquia necesita un nuevo aire. Necesita un respiro. Antioquia respira cuando no usas combustibles contaminantes. Antioquia respira cuando las empresas son amigables con el medio ambiente. Antioquia respira cuando no realizas quemas. Antioquia respira cuando separas los residuos de forma adecuada. Antioquia respira cuando siembras y evitas la tala indiscriminada de árboles. Antioquia respira cuando no quemas pólvora. Por eso, con tu compromiso podremos lograr que nuestro paisaje siga siendo blanco y verde. Comprometete en www.antioquiarespira.com Antioquia piensa en grande Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a WPlay.com WPlay.com Autoriza con juegos. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas, gana. Además con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas. Porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, ya tenemos en el Superdebate los resultados de la jornada. La tabla de producción en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Agolino. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 13 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal en Medellín, donde asistieron 41.746 espectadores. La segunda en Bucaramanga, 7.502. Y la tercera en Bogotá. Estalló en Emiso Camacho El Campín, con 6.967 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, Medellín, 275.953. La segunda en Bogotá, donde han asistido 142.109 espectadores. La tercera en Cali, 100.287 espectadores. El equipo con más asistencia, Don Luciano. El verde, 144.935 espectadores hasta el momento. Los resultados de la fecha número 13. Jaguares 2, Envigado 4, Patriotas 1, Cali 3, Itahui Leones 0, Once Caldas 1, Bucaramanga 3, Pasto 1, América 3, Boyacachico 0. Los otros resultados de la fecha número 13. Petrolera 2, Huila 1, Equidad 0, Millonario 0, Nacional 2, Medellín 0, Santa Fe 0, Río Negro, Águila 0, Tolima 2, Junior 1. La tabla quedó así. Primero, Nacional 28, segundo, Cali 25, tercero, Junior 23, cuarto, Medellín 22, quinto, once, Caldas 22, sexto, Huila 21, séptimo, Patriotas 20, octavo, Río Negro, Águila 20, noveno, Envigado 19, 10 para Tolima con 19. La casilla 11, Bucaramanga con 18, puesto 12, Millonario 17, puesto 13, Santa Fe 16, el 14, Petrolera con 15, el 15, Jaguares con 15, el puesto 16, la Equidad con 14, el puesto 17, Pasto con 13, el puesto 18, América con 13, penúltimo, Itahui Leones con 9 y el último es Chico con 7 puntos. Y la próxima fecha se jugará así, Equidad contra Itahui Leones, Boyacá Chico se mide a Petrolera, Millonario enfrenta a Pasto, Envigado será rival de Bucaramanga, Once Caldas se mide a Tolima y los partidos, Junior contra Santa Fe, Río Negro, Águila se enfrenta a Patriotas, Huila contra Jaguares, Medellín América, Cali contra Nacional. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, perfecto, gracias Arbelas, y ya tenemos en estos momentos la entrega de los premios, la voz nos recuerda, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta y la respondo yo, don Rafa Gol, ¿quiénes son los actuales goleadores de Nacional e Independiente Medellín? Por Nacional, Dairo Moreno acumula hoy seis tantos, y por Independiente Medellín, Germán Ezequiel Cano también tiene seis goles. Bueno, muchas gracias, y ahora sí, Luciano, un número por favor, del uno al doscientos, treinta y tres. Ciento veinte. A ver, Joana. Fernando Varona Rodríguez nos ve en Santa Ana, Cauca, nos están viendo ocho personas, siete hombres, una mujer. Gustavo, número cinco. Laura Inestrosa, en el municipio de Bello, nos ven seis personas, tres hombres, tres mujeres. A ver, señor Juan Diego. El ciento noventa y ocho. Jaime Cardona, nos ven en el municipio de Sabaneta, nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. El número dos. Jimena Salazar, nos está viendo en el barrio de Los Colores, nos ven siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. La voz en el chat. Del uno al setecientos noventa y nueve. Cien. Cien, número cien. Gana con nosotros, señoras y señores, Freddy. Cien, número cien.